Les vengo a hablar un temita, un temichael Si se han fijado como esta generación de cemento Que son bien... Pues cemento, pues quien sabe de que cemento sea Porque del duro pues no tanto la verdad Son como, son extraños Son comportamientos extraños, diferentes También hay que entender, son diferentes Fueron criados en diferentes épocas En donde, pues si, los trataban muy mal También como que esta generación tuvo muchos hijos a temprana edad Muchos, como que a nosotros nos tocó ver A mi no, mis papás no tuvieron una edad pues bastante normal La verdad, no jóvenes, ni viejos Una edad intermedia, eso de los treinta y tantos, así Entonces, pero se me hizo raro Porque mis compañeros Me acuerdo Oye, me acuerdo mucho de una compañera Que su mamá tenía veintinueve años En sexto de primaria O quinto de primaria, por ahí Veintinueve años No me chingues Como que veintinueve años Pues si, o también tuve una compañera Que tenía, que su mamá tenía Cuanto, también treinta años Pero eso ya fue en secundaria O sea, y también los compañeros Los papás de mis compañeros Pues no pasaban de los cuarenta Ya en secundaria Y mis papás pues ya tenían Pues si, ya pasaban de los cuarenta Entonces eso se me hizo raro Y ya pues supe que Sí, como que no sé Tuvieron hijos muy jóvenes Y la chingada Y neta Esa generación necesita un psicólogo urgente Y cree que como que no terminaron de madurar Y no se dan cuenta que ya cambiaron las cosas Como que ya no es igual antes Ya puedes expresarte Pues expresar tus sentimientos No tienes que guardarte Un macho no llora Ay, como seas mi amor Los machos que Los machos que No mames Pues yo no soy macho Yo no soy hombre Y ya está Nomás nací con pito Y ya está Y ya que Los machos no lloran Ah, pero bien que No mames Perdió el Cruz Azul Señor Veintitrés Veintitán No, ¿cuántos? No sé cuántos ya O sea, ya acostúmbrese Que pierda el Cruz Azul Que ganó Este año ganó O el pasado No me acuerdo Pero ganó el Cruz Azul Que chido Pero no andé Chillándole a una pantalla Don, no andé No andé Pues chingue chingue No mames Si pierde el chivas Pierde mi familia Y ya dije Como el video que les enseñé El El de este Don que se enoja Dice Hijo Es un chingo mal Que no vas Oye No se enoje Don No se enoje Que le dices Ya tiene la presión alta Ya Tiene diabetes 1 Cálmese Un perro No, no, no No se enoje No se me altere No Está bien Está bien expresarse Pero Con respeto Entonces Tenemos rara Sus pensamientos Muy diferentes A las de nosotros Porque Ay Cómo les mama Prefieren Cómo era Cómo era Cómo era Así No se si les ha pasado Que Sus papás De repente Los Se meten Como a tiktok Y a estas redes sociales De videos cortos Como No lazo No manches Lazo Está bien muerto El otro Pendejo Este Y Y lo ponen En video El celular A todo volumen Y de repente Ven un video De un don Gritando Y yo Si, si es cierto Escucha lo que dice Hijo Oiga Don no mames Prefiero aplaudirle A un A un wey Que grita Ay Ay no cura No mames Prefieren Fíjate Prefieren Aplaudirle A un wey Que grita A caler A una víctima O sea Les dicen Es que Me da mucho coraje Mi papá Mis papás Mi mamá más Que mi papá Mi papá como que si Medio agarra el pedo Y son religiosos Mis papás Entonces Ya sabrán Son muy religiosos Mis papás No excesivamente Ellos saben que Pues hay cosas que no Por ejemplo Se ríen de la Oye esta que Que dice que Si no le haces el lonche A tu marido Te vas al infierno Que por todo Te vas al infierno Que iba un señor Viendo a una muchacha Con falda Y que el señor Tuvo sexo con ella En su mente Y se fue al infierno Y la muchacha También puede andar Antojando Que tiene que antoje Doña Que tiene que antoje No tiene nada De malo Entonces No sé No le cargan A esa gente La gente mayor Es sabia La mayoría de las veces Pero la mayor O sea Sus papás O sea Nuestros abuelos Pero como que Esta generación Creen que El mundo Les pertenece Y me da Mucho coraje Eso La generación De cemento Cemento Más frágil De todos En un cemento Muy culero No compren ese cemento Si como que Tienen actitudes Muy similares Todos La verdad es que Si cansa Si cansa Si sube Maestros Como que Se enojan Muy 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 Ay Si si Se van a Se van a Ser maestros Tengan paciencia Porque Los adolescentes Somos Muy Muy Estúpidos La verdad En su mayoría Son O sea Puras mamadas Preguntamos Puras mamadas Decimos Puras mamadas Como yo Que estoy Empezando a decir Mamadas Y me gusta Prefiero Decir mamadas A darlas Como la mamá Es que Mamada 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 Que digo Híjole Yo No se Tengo que ir al doctor Porque me Desconcentro Muy rápido Que Es que yo estaba Hablando de los Pendejos De estos Señores De los señores Estos que van Al gabacho Me dicen Mira hijo Como si sabe Más Dejar esta maquinita 55 dólares La hora No 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 Pues nomás Lo contratan Dos horas Que 100 dólares La verdad Al día Pues 110 dólares Es bastante En México Son 2000 pesos Pero en Estados Unidos No se quedan Son como 3000 Pero si Más o menos Es bastante Al año Serían 3000 36000 Un salario Promedio Normal Un salario Bastante 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 Entonces Si Se ve Va a ser corto Ay Dios Que te cosecho Este ya se acabó El video La neta La neta Es que tengo Que aceptar Y ando estresado Por la tarea Que Según yo Es que siempre me dejan Tarea los lunes A veces los martes Para hacer Los restos de la semana Pero justo Hoy O ayer Hoy en la noche O en la mañanita Justamente nos dejan Tarea para hoy Y para mañana Y entonces ya Yo ya iba a terminar La tarea No me faltaba Una para esta semana Y la iba a hacer hoy Pero ahora tengo Tres Más una para el lunes Que la de luna La voy a hacer mañana Porque no me quiero Estresar Porque ya estoy Estresado Porque ayer quise Hacer un mapa Mental Y no me salió No me salió No me salía En la ciudad Me quedaba muy Muy corto De un lado Muy corto No me quedaba El espacio Y yo dije A la chingada Ya estuvo suave Hijos de su pinche Entonces yo creo Que lo voy a hacer Como en forma Como en forma De este meme De veo una serie Me muero Me resucitan Veo una serie Como el loop No el loop Más bien Como en un círculo Es como De los No sé Ya me estresé Ya chingan su madre Un saludo